Esto es Neltume, el verano no termina, feria costumbrista entre montañas, vamos a conocer sus especialidades. Feria costumbrista entre montañas, localidad Neltume, me acompaña Paola, hemos tenido la suerte de escucharnos más de una oportunidad, ¿cómo estáis Paola? Bien, aquí estamos todavía poniéndole el hombro a la pega, ya estamos terminando la temporada de verano, gracias a Dios fíjate que logramos salvar esta temporada, fue un año difícil, enero estuvo muy lento. Pero febrero se arregló full, así que estamos felices por eso, ya gracias a Dios podemos decir que no sacamos cuentas tan negativas como estábamos un poco tristes enero, así que no, contesta, feliz, haciéndose ya. Es que tienen tremendos platos, no sé cómo les va a ir mal, con tremenda oferta gastronómica, aparte de una feria reprendida, está buena la música, hay un chico con acordeón por ahí que vamos a conversar con él, Paola. Se da la oportunidad, la gente que nos visita, que quieren venir a tocar, a mostrar su arte, que hacen ellos, siempre se les ha dado la posibilidad de que puedan hacerlo acá en este espacio y obviamente después ellos pasan por las mesitas viendo que la gente les coopera. Y siempre les coopera, se pasaron, vamos a conversar con la gente y vamos a ver las especialidades, ¿ya? Me parece. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Cómo están amigos? ¿Cuál es la especialidad de la casa? La especialidad de la casa es el salmón a la mantequilla, que es el salmón de acá de la zona. ¿De la zona? Qué buena, compadre. ¿Cómo les ha ido? A Dios, gracias, bien. ¿Sí? Algo boté por aquí, para variar los precios. Los precios siempre están dentro de todos los de acá, 10.000 pesos los platos vienen con agregado y ensalada. Todo bien. Con dos agregados y ensalada. Pero la gente queda muy contenta con los platos acá. Perfecto. Vamos a ir por ahí a ver si pasamos. Bien amigos, gracias. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo está la Kuki? ¿Cómo está la Kuki? ¿El permiso? Miren la Kuki cómo está, a ver. Cocinando. Lo mismo delante, porque lo piden mucho. Increíble como piden. Uy, ¿cómo lleva? Dejá, ahí se tiene. Aguanta. ¿Qué especialidad? La verdad es que mi especialidad son humitas, pero no tengo tiempo para hacer humitas en el verano. Ya. Es imposible. Es mucha la demanda. Es demasiado, entonces hacemos platos que son más rápidos, pero el pastel de choclo. Ahí tengo uno ya de poroto granado. Hacemos carne a la cacerola, que también es muy pedida. Y generalmente la hace mi compañera, ¿no? ¿Cuál es la compañera? No, no está hoy día. ¿No está la compañera? Se fue de parranda noche. Ya, mira, qué bueno. Ya, amiga. Síguelo más, dale. Tiene hartos pedidos. Casi todo con cariño, sí. Casi todo con cariño. No me cabe duda si eso se nota. Sí, por ejemplo acá tú ves un puré. ¿Puré? Pero este puré tiene mantequilla, leche, no es moscada. Es puré de verdad esto. Si corta los porotos. Porotos. Oh, ya. Un rodito granado. Vamos a probar los porotos. Ya, cuéntame cuál es el secreto de este poroto antes de probarlo. Y le voy a mostrar los porotos. Ese es el secreto porque no es el grano simplemente. Ah, qué bien. Aquí la diga ya. Exacto. Me gusta de primera calidad y ponerle cariño. Ya. Exactamente. Ahí, cuéntame. Ah, como brota el granado. Oh. Ay, qué lagarto. Te vas a... Ya, Lara, gracias. El plato de este local definitivamente son los polígonos. Juan Churrasqueado, amigo, ¿cómo estáis? Churrasqueado, hola, buenas. Ah, es Churrasqueado. Churrasqueado. ¿Quién es Juan Churrasqueado? Eh, no. Juan Churrasqueado, bueno, se hizo en honor a mi suegro. Ah, mira, qué bien. Y a él le gustaba mucho la música ranchera, así que por él lo hicimos. Juan Churrasqueado. Claro, él ya no está con nosotros, pero en honor a él le hicimos el nombre de Juan Churrasqueado. Un abrazo al cielo. Sí. Mira qué bien. ¿Cómo están aquí? ¿Cuál es la especialidad de la casa? Hola, mía, ¿cómo estáis? Hola, bien. ¿Y usted? Muy bien. ¿Cuál es tu especialidad? La especialidad de los odios. Oye, ¿qué es eso? No te creo, a ver, permiso. Ve, está cerrado, no te crees. Ahí está. Es el contillar de cerdo ahumado. Contillar de cerdo ahumado. Con papas rústicas, sopa y pilla. No, de pasada. Mira, qué maravilla. ¿Cuántos de estos están preparando al día? Estamos preparando como 25 a 30 porciones diarias. Ya. ¿Ese cerdo de dónde viene? De Villarica. Ya. Se lo compraba un proveedor, don Nelson Navarro. ¿Le mandamos saludos, don Nelson? Sí, pues. Ya, vamos. Oye, me va a costar mucho elegir dónde comer, compadre. Bueno, hay que hacer un sorteo más que una elección. Ya. Así que voy a ver dónde lo vamos. Bueno, la idea es que vean todos los locales, porque todos los locales trabajan con comidas frescas, tienen una especialidad, claro, buena especialidad en cuanto a lo que es gastronomía. Así que, y hay que destacar que la gente de acá no trabajaba en lo que era comida. Fue ahora, hace 3, 4 años que empezamos a trabajar en esto. Entonces, la mayoría se han ido especializando. Claro, se han ido especializando y haciendo uso también de cocina. De cocina. Sí, claro. Me gustaban eso por ahí. Sí. Ya, voy a hacer un sorteo para ver dónde almuerzo. Ya, amiga, nos vemos. Gracias. ¿Cómo estáis, amiga? Jugos naturales maquita. Sí, jugos naturales maquita. ¿Cuál es tu especialidad? Jugos naturales. ¿Jugos naturales? Tenemos como altas variedades. Lo más fuerte de acá de nuestra zona es la frambuesa. Ya, quiero un jugo de frambuesa con frambuesa de la zona. La presentación del jugo de frambuesa. Oye, te pasaste, te demoraste un minuto. Sí. Ya, vamos a probarlo. Bueno, adelante. Pero me habían dicho que eran súper buenos tus jugos. ¿Cómo está? De todo natural, con la frijita toda natural. 100% natural. Se nota. Para que no hablen que ando tomando pura cerveza por ahí. Cosas dulces. Hola, amigo, ¿cómo estáis? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué estás comiendo? Torta amor. ¿Torta amor? ¿Cómo está? ¿Me voy a ir a probar? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí la ves! ¡Ah! ¿Y esa es la torta amor? No, esta es la tortita de amapola. ¿Amapola? Amapola, frambuesa, montaje. ¡Guau, amigo! ¿Cuál es la especialidad de la casa? La especialidad nosotros hacemos tortitas de bizcocho con tortitas casetas. Amiga, ¿cómo está la torta? Muy rica. ¿Está rica? ¿Vos la recomendáis? Recomendable, 100%. Oye, no me quiso ahora probar aquí, amigo. ¡Ja, ja, ja! Cachen esta. Conciencia cerveza artesanal. ¿Cómo estáis, amigo? Hola, hola. ¿Qué tal? Me gusta que me morí en llegar a la chela. Quería poder llegar acá. ¿Cómo estáis, amigo? Bien. Fue súper bien aquí en la puestita. Oye, cerveza artesanal conciencia. Así es. ¿Por qué es el nombre, amigo? Bueno, es como un recordatorio, más que nada. Es como hacer las cosas con conciencia. Ocupar menos agua, ocupar los recursos que sobran. ¿Y en eso está enfocada tu chela? Claro, en el fondo es un recordatorio para mí. Ah, qué bueno. Una cosa que se queda en la mente de las personas. ¿Cómo te ha ido, Máster? Bien, pues. ¿Eres de aquí, en el Tume? Sí, soy de en el Tume. Ya, pues. Tenemos las chelas de en el Tume. ¿Qué variedades tienes, Máster? Tengo cerveza rubia. ¿Ya? Tipo Pilsen. ¿Ya? Y una cerveza negra, Porter. Ya, partamos por la rubia. Sí, la rubia. Es como la rubia la morena. Sí, tengo los dos extremos, digamos. Una cerveza bien clara, más ligera. ¿Cuánto alcohol tiene esta? Esa es ligera, tiene 4.5 grados. Ya, eso es ligera. Sí. Bueno, vale. Hay que tener ligera, al seco. No, porque es degustación. ¡Guau! Los que me conocen, saben que soy chelero. Los felicito, compadre. Bueno, muchas gracias. Ahora, vamos a probar la... Y le decimos una. ¡Uh! ¡Qué producto! ¿Cómo se nota la calidad de la cerveza artesanal, ah? Sí. Voy a ir al otro local a probar y voy a tirar, tenéis que tirar, hacer un sorteo para ver dónde tomo, porque está toda tu estaluz. Ah, ya. Vale, gracias. Ya puedo. Guaye, cerveza artesanal, Guaye. ¿Cómo está ahí, amiga? Muy bien. ¿Y ustedes? Oye, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la especialidad de la casa? Ya probé cervezas artesanales por ahí. Bueno, lo especial de Guaye, que como su nombre lo dice, es un guaye, es un arbolito. Por acá al frente tenemos los guayes, de hecho, en un parque. Sí, sí, los vimos ahí. Los vi. Nuestra especialidad son las cervezas ámbar, las cervezas rubias. De las dos, el ámbar y la rubia. ¿Cuál es la diferencia? La rubia es una cerveza mucho más ligera, la ámbar es una cerveza que igual tiene un punto frutal y también más caramelizado. Ya. Y también la cerveza rubia es un poco más refrescante. Ya, probemos una de las dos para ver cuál y dónde compramos. Cuál es la fresca, ¿no? Ya, vega, ¿cuál es cuál? A ver, aquí está, veis. Una y dos. Dos. Yo de partida no las distingo así a primera vista. ¿Cuál es cuál? Por acá tenemos la cerveza rubia, que ya como pueden observar tiene un tono ya mucho más amarillo y por acá el ámbar, que es un tono mucho más caramelizado. En realidad, tiene toda la zona, ¿no? Sí. A ver si me pongo bueno para empezar a identificarla. Primero se parte probando la cerveza mucho más ligera, pero en este caso sería la rubia y luego la ámbar, debido a que el ámbar tiene un sabor mucho más concentrado que la cerveza ruta. Qué lógico, nunca se me había ocurrido. Partimos, comenzamos probando la más suave. Así es, la más suave y de la más suave a la más suave. La voy a probar de nuevo ya que me sufrí, ¿eh? Sí. Qué bueno. ¿Cómo se nota la calidad de una cerveza artesanal? Sí. ¿Y esta? Sí. No sabría cuál elegir. Estoy seguro que después de dos vasos, para mí las dos serían iguales. Sí, es que ambas son deliciosas, la verdad. Te pasaste a una. Ya, voy a ver dónde y cuántas, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Más postres. Oye, amiga, miren, qué cosa. ¿Cómo está? ¿Se pasó? ¿Y esa? Mira, o sea, este es el local de lo dulce. Sí. El jardín de la filia. ¿Cómo estáis, amiga? ¿Cómo te llamáis? Bien, Katy. ¿Cómo te ha ido, Katy? Bien. Súper, gracias. ¿Cuánto cuesta una porción de eso? Porque esto es una porción o hay más de una porción de ahí? No, ahí hay tres porciones. ¿Ya? Una porción sería el cuarto, sale dos mil pesos. Ya, perfecto. ¿Y eso? Este sale dos mil y también tengo otro de tres mil. ¿Cómo te ha ido, amiga? Bien. Estoy viendo dónde como el postre. Casi que me obligan en el local de allá. Así que voy a pasar a ver qué como ya. Vale, amiga, que estés bien. Hola, amiga, ¿cómo estáis? Hola, muy bien, gracias. Continuamos en el postre. Oye, cachate. Oye, todos los locales súper lindos. Todos súper aplicados en sus preparaciones. Están todos muy bien. ¿Esto qué es exactamente, amiga? Cheesecake de Oreo. Ya. Con una base de chocolate. En el centro lleva galletas trituradas. Queso Philadelphia y arriba una base de chocolate. No sé qué probar. Ya, definitivamente no sé qué probar. Voy a pensarlo, amiga, ¿ya? Bueno. ¿Cómo estáis, amiga? Hola, ¿biene usted? Danitza, ¿cierto? Danitza, Danitza Veloso. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, mi especialidad aquí son los waffles. Se cocina todo con mucho cariño, pero lo que más se vende son los waffles. Ya, pues. Vamos a ver uno. Vamos a ver si pedimos un waffle. Porque ya estamos en el postre. ¿Vale? Un waffle con helado. La mejor combinación caliente con frío. ¿Qué pasaste? ¿Qué tiene este waffle? Bueno, este waffle tiene plátano, frutilla, un poco de crema y tiene helado de chocolate suizo con frutos del bosque. ¿Chocolate suizo con frutos del bosque? Claro. ¿Y tu favorito cuál es? Este mismo. ¿Este mismo? Sí, bueno. ¿Cuántos? Y en la base tiene Nutella. Oh, wow. Oye, miren a la mía cómo está. Chile paraíso. Estamos institucionales. Aquí está emocionando. ¿Ven? La feria y el canal. Claro. De Juan's Club. Voy a ver dónde, voy a tener que hacer un sorteo para ver dónde como el postre. Yo creo que se va a tener que comer este porque se lo va a retirar el agua. Y no puedo que se me dé ahorita en lo delante. No, por favor. Ya, probémoslo. Amiga, ¿cómo está ahí? Bien, bien. ¿Cuál es tu especialidad? Oiga, mi niño, juguito. De distintos sabores. ¿Cuál es el sabor que más recomiendas? A mí parece... ¿A su parecer? Mira, siempre la frambuesa, pero también existen, por ejemplo, el producto de la zona que es la grosella. Ah, y tiene el jugo de grosella. Sí. Mira, es buena. No me queda en este momento, pero sí, se trabaja mucho, se anda mucho en el tema de la grosella, que es ácida. Es como el limón en sabor, ácida. Pero con el azúcar cambia. Perfecto. También el mar. Vamos a venirnos ahora a probar un jugo de grosella. ¿Cuántos jugos hay jugo de grosella en verano? Uf, perdí la cuenta. ¿Cómo les ha ido? Aguantaba súper bien, gracias. ¿Estás contenta, amiga? Muy contenta. Siempre aquí dentro es bienvenida. ¿Cierto, cierto? Bueno, amiga, gracias. Y estés súper, chau. Ya, le vamos a preguntar a la gente acá, amigo, ¿cómo está? Muy bien. ¿De dónde usted, amigo? De Valdivia, de Valdivia. ¿Cómo estaba la comida? La comida está rica. ¿Sí? ¿La atención? Buena también. ¿Todo buena? Sí. Amiga, ¿cómo están? ¿Todas las familias? Sí, todos de Valdivia. Hola, todos de Valdivia. Todos de Valdivia. Mucho rico. Me hubiese gustado, llegado cuando estaban comiendo. Él les preguntaba cómo está. Comimos... Esta camisa está rica. Ahí está, está buena. ¿Qué hizo, camarón? Amiga, tú. ¿De allá? ¿Están buenas? Están ricas las empanadas de la pacha mamita. Pacha mamita número 24. Perfecto. Excelente. Pacha mamita igual, empanada de queso champiñón. Buena. Muy rica. Vamos a ir a comprar ahí, ¿entos? Amiga, ¿usted cómo está? Muy bien. Estamos aquí disfrutando. Primera vez que pasamos de acá. Somos de Valdivia. ¿Ya? Así que muy bueno todo aquí. Muy barato y bueno. Buenas ferias. Que nunca había pasado para aquí. Contundente, buenos precios. Nunca habíamos venido para acá. Perfecto. Amiga, ¿usted? Hola. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Usted es de Birihueco, parece? Valdivia, Birihueco. Oye, no me había dado cuenta. Miren, aquí está. Hola amigos, ¿cómo están? Bien. Bien, bien. ¿Cómo está eso, amigo? Muy rico. ¿Qué está comiendo allá? Un jabalí. Ciervo. No, es ciervo. ¿Y la amiga, cómo está? Rico, mi cazuela. ¿Sí? ¿Amigo allá? Cazuela. Ya era ya. ¿Ya era? ¿Cómo está ahí, amiga? Bien, bien. Aquí estamos preparando y estamos contando un plato. ¿Cuántos jabalíes preparamos este verano? Ay, ni tengo cuenta. Después las voy a contar para adquirir. Oye, tremendo plato que se ve lindo, amiga. Y ahí viene, miren. En este caso es un salmón. Miren el salmón como viene ahí. Oye, tremendo. Esto es para una persona, ¿eh? Esto es para una persona. Se pasó la feria, amigo, entre montañas. Tremendos platos. Cáchense, la picada de la oveja. Amigo, ¿cómo está ahí? Hola, amigazo. ¿Y tú? Oye, la picada de la oveja. Estamos en la picada de la oveja. Nosotros nos conocemos, ¿eh? Sí, nos conocemos de Puerto Fue. En la otra feria en Puerto Fue. En Puerto Fue. Oye, ¿por qué la picada de la oveja? Bueno, esa parte la tendré que preguntársela a mi hermana. ¿Hermana? ¿Dónde está la hermana? Ya, ven tú porque si no voy a pasar yo. Ahí tú, cachaste que yo soy por ti. ¿Cómo estáis? Hola. Oye, amiga, ¿por qué? Bienvenidos a la picada de la oveja. Eso. ¿Por qué la picada de la oveja? Bueno, la picada de la oveja en realidad es como la picada de la oveja porque había que ponerle un nombre más familiar. ¿Ya? En mi familia, por parte de mi papá, siempre le han dicho oveja. Entonces, ya de que ya, en honor a mi papá, vamos a ponerle la picada de la oveja. Perfecto. ¿Y la especialidad de la casa, amiga? ¿Y la picada de la oveja? La especialidad de nosotros, tenemos, trabajamos con trucha, ciervo, jabalí, qué más, calmechada, cazuela. Ya, y de todas esas maravillas. ¿Quién lo comentáis? Mira, Rey, de hecho te vamos a invitar que pases un poquito a la cocina. Vamos para la cocina. Porque tú vas a hacer el proceso en un corto plazo. Perfecto. Vamos a la cocina. ¿Ya, amiga, qué estáis haciendo acá? Acá estamos preparando una trucha, que es la trucha de la zona que preparamos siempre nosotros. ¿Ah, y es de la zona? Sí, de la zona. Esta la traen de acá, de la piscicultura, así que es 100% rara. 100% metumina. Cerca de Panguipulli. ¿Ahí? Sí, cuyínque. Cáchense cómo dejó la trucha, la amiga. Oh, aquí está, güey. Trucha con arroz. Vamos ahora con el ciervo. Lo que nos está quedando es el ciervo. ¡Uuuh! ¡Guau! Vamos a probar el ciervo que probó la amiga acá. Pero la amiga se maneja. No caigo. ¡Uuuh! El ciervo, igual es una carne muy especial, así que tratamos de cocinarlo como carnecita al jugo para que también tenga un sabor más especial, más suavecito y todo, entonces para que la gente igual no nos cuente como tan extraño, porque como es una carne distinta, a veces no les gusta probarlo por el susto, en realidad. Té pasante, té pasante, té pasante, la ticá de la oveja, con sus tres especialidades, el ciervo, la rucha y la purgadura. Amiga, despidámonos. Si bien es cierto, está terminando la temporada, pero esto ha sido maravilloso. Ahí mostremos al calzón. Ya amiga, nos vemos. ¡Muchas gracias! Gracias, te pasaste. Sabros sabor, hay una característica especial acá, que la amiga Paola es una de las organizadoras de la feria. Vamos a verla. ¿Está abierto o no? Adelante, sí. ¿Se puede pasar? ¿Qué estáis preparando amiga? Mira, en este minuto nos pidieron una preparación por papas bravas. ¿Papas bravas? O sea, papas fritas y papas a la crema. Las papas a la crema las freímos ahí con pelitos, entonces fíjala, la vamos bien. Las preparamos, les ponemos un poquito de crema, un poquito de, les tiramos un poco de verde también, porque tú sabes que en la cocina los colores son súper importantes. Exacto. Así que eso, estamos sacando ahora una carne mechada con unas papitas a la crema y papas fritas. Esta es la carne mechada. Oye, ¿esto es para una persona? Así es. ¿Esto para una persona? No, te pasaste. Uy, ahí en el teléfono no se aprecia, pero esto es gigante. Yo creo que eso, yo me lo como este don. ¿Así es? De basaje. Está súper. Amiga, oye, ¿sabés qué? Ha sido maravilloso poder conversar con toda la gente de las pelias. Conversamos con la mayoría de la gente. Qué bueno, me negro. De las pelias, los que no estaban ocupados, no podían. ¿Y sabes qué? Una felicitación. Todas las cocinas impecables, amiga. Te quiero felicitar. Pueden medir con plena confianza. Porque las cocinas, todas impecables. Todas listecitas, me fijé en todas las cocinas. Y ninguna tenía suciedad, ninguna tenía mugre. Las medidas de higiene, una maravilla. Cuesta mantener, cuesta mantener. Porque estoy todo el día dándoles burla. Así que, pero bueno, es la fuerza de la costumbre al final. Y además que salud nos exige a nosotros. Mira, créeme que a nosotros nos llama la atención una cosa. Nosotros que recorremos harto, hay muchas ferias que no hemos encontrado que todavía están como muy, les falta mucho. Y sentimos a veces que a nosotros como que nos castigan un poco y nos exigen demasiado. Pero ¿sabes qué? Al final es mejor. Es mejor. Es lo mejor, porque tú estás tranquilo, porque sabes que estás entregando un producto que está fabricado de buena forma, con lo que tú necesitas. Tus buenas cocinas, nos exigen a todos campanas, los pisos tienen que ser pisos lavables. En fin, un montón de cosas. Todo, todo, todo. Los felicito y te felicito. Aparte que estos locales fueron autoconstruidos. Yo creo que más de alguien te lo mencionó. Sí, lo diente mucho. Todos nosotros construimos nuestros locales. Tratamos todos los años de dar una manito de gato. Te felicito. Felicitemos a todos los amigos de la feria. Que les vaya súper bien a todos. Estamos casi terminando la temporada. Así es. Fue una temporada difícil. Fue una temporada difícil. La sacaron adelante con tremendos platos, con servicio. Esto es mucho cariño también. Esta es la feria entre montañas, Nel Tume, comuna de Panguipulli, región de los ríos. Así es. Chile Paraíso. Vengan a vernos y vengan a disfrutar nuestros platitos y los vamos a tener con todo el cariño. Sí, así es. Hay harto que recorrer acá. Mucho, mucho. Amigos de Chile Paraíso, desde Nel Tume, nos vemos en la próxima. Besos. Muchas gracias. Así que estén muy bien. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.